Ya es campeón juvenil en peso medio del CMB y este sábado en Mazatlán, Sinaloa, Gilberto El Zurdo Ramírez intentará conquistar la segunda corona en la misma división cuando se enfrente al colombiano Oney Valdés por el campeonato internacional del mismo organismo. Va a ser una gran pelea ya que es un gran rival Oney Valdés, no lo conozco todavía, y estoy bien preparado la verdad para salir con las manos en alto como siempre. Valdés será el primer rival extranjero en su corta pero brillante carrera del fúgil mazatleco, quien tiene 20 años de edad y un récord invicto de 17 triunfos con 15 anestesiados. Me emociona mucho esta clase de peleadores porque ya que vamos despuntando, se podría decir, y vamos aprendiendo. El Zurdo Ramírez, Sione y Valdés estarán este jueves frente a frente en la última conferencia de prensa, previo a su combate que usted podrá ver en Sábados de Corona.